Yo no he tenido cuenta de cheque, pero en años, ni tarjeta de crédito, sólo cuando he estado de funcionario público, pero, repito, respeto mucho a la gente. Además, tengo amigos entrañables, que sí tienen recursos, y los respeto porque lo han hecho con trabajo y de conformidad con la ley, lo que me molesta mucho es la corrupción, me indigna. El que alguien llegue a un cargo, porque le da la confianza a la gente, y desde que llega, es más, desde antes de que llegue, ya está pensando en cómo va a robar para hacerse grande con la riqueza, mala vida. Y eso, lo he dicho, es no una pandemia, es la peste que más ha dañado a México, esa corrupción. Por eso, pues tenemos que seguir adelante. Oiga, presidente, solamente para…